Buenos días, Yusetes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí ha amanecido, como se esperaba, mucho frío. No he salido para afuera. Acabo de llamar al dermatólogo, he podido cambiar la cita. Para mediados de febrero. No he podido salir para afuera, pero acaba de venir hace un momento. Y me lo ha dicho, y si hace un frío... Claro, se ha nevado a todos los alrededores, pues... Muy típico de aquí de Albacete. Se queda esto como un congelador. Me estoy viendo ahora por las mañanas, no le cambié de sudadera hoy. Poner la sudadera mía, porque tengo la costumbre de ponérsela cuando vuelvo del jean. Total, que ya nos hemos metido en la mitad del día. Hola, bebé. Buenos días, bebé sota. Está a 19 grados la casa, está en 20 y medio, pongo la calefacción. Yo estoy muy fuerte, no me gusta. A mí me veréis así con sudaderas y tal, o sea, se está bien. Yo ahí, fuertísima, no puedo. Y voy a quitar los cacharritos de aquí. Limpiar la zona del café, prepararme el batido y ya está. Y vamos al jean, que me está esperando. No, ya tengo que pasar otra vez a correos. Se cae cuando fui a correos, a por la manta eléctrica de Ignacio, creo que os lo dije. Las mascarillas estas que me compré para la UFO, su precio creo que son 11 euros. Pero, cuando yo pedí la UFO, estaban a 10,90. Bueno, las pedí. Y hace unos días, creo que, no sé si lo comenté, me encontré de que estaban en ofertas las mismas a 5 euros. O sea, la mitad. Y tengo esta que no la he empezado, únicamente probar la de esta. Es una maravilla, la oscura, la de noche. Bueno, y dije, pues mira, pues 5 euros, la mitad, las compro y pues ya las tengo. Así que, bueno, pues ahí cuando fui a correos a recoger la manta, yo pensaba, porque puse como punto de recogida de correos, pensaba que iba a estar. Porque deberían de haber estado ayer. Y entonces me metí y vi un mensaje que ponía que como que venía con atraso y que iba a estar hoy. Y dije, ah, pues nada, pues mañana otra vez a correos. Si es que la chica de correos dirá, pero, ¿pides paquetes? Y en el tiempo que voy, pin, 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 a pizcajos. Voy a ponerme el turbo, que son como las, a ver qué hora son las 11 menos 10. Y le he dicho que para las 11 por ahí iba a estar. Así que, comienza mi día. Al final no he gimnasio. Voy a quitarme oculto otra vez. Noelia dice que está súper, súper cansada. Llevo una marcha, pero no descansa ningún día. Los domingos los trabajan, Zara. Y el lunes también, con esto de las rebajitas, pues no paran. Entonces dice que estaba muy cansada, que no iba a ir. Y Adrián no ha podido ir a trabajar porque ha estado, se levanta esta mañana de vomiteras. Está fatal con el estómago. Así que digo, pues si no vais a ir vosotros, que yo voy realmente a colorecerla con vosotros, pues mañana que nos toca pierna, incrementamos, hacemos un par de ejercicios así más de glúteo y ya está, por el entreno de hoy. Y bíceps. Así que lo puedo meter en la mañana, que es lo que vamos a hacer. Voy a quitar esto, ponemos un ratito con el ordenador. Y hace frío, ¿eh? Hace frío, he salido para afuera. He ido a la cochera. Sí, me he ido a la cochera. He coge las llaves, el este, el abrigo, y he salido atacando para allá. Así que voy a dejar esto otra vez. ¿Dónde va, Flor? No puede salir para afuera que te vas a helar. Y... Uy, esto es de Ignacio. Y ya está. Voy a aprovechar que os tengo que editar el vídeo que veréis el domingo. Del Dermapen, que me llevo un poquillo de lío. Y ya está, voy a aprovechar para adelantar cositas. Así que... Ese es mi plan. Aquí os dejo. Dios mío, este blog, ¿cómo va a quedar? Me estoy pegando un tute de... De edición. Me he editado el Dermapen. Me he editado el blog. Y he empezado a editarme ahora mismo otro de Mercadona que tendréis el domingo siguiente. Así que son las cuatro y media. Y como he comido pronto hoy, porque claro, como no he ido al gimnasio, pues he comido como nació la una y media por ahí. Tengo hambre. O sea que yo creo que me va a sentar de maravilla. No he cortado. Y... Ay, me he tirado una hora hablando. 57 minutos, Juan Carlos. Es de que ahí por Valencia están en 14... Está ahí, si los que estéis en Valencia, 14 grados. O sea que hace frío, pero no es el frío de... Como por aquí, claro. Pero que sí que se nota también. Mucho aire, digo, no sé, aire brutal por todos los lados. Y ya está. Y luego está hablando con él ya también por teléfono. O sea, no queda aquí que... Ah, y luego WhatsApp. De audio con una de mis chicas. O sea que es un no parar. Bueno, una de mis chicas no. Una que llevaba yo. Ahora mismo se ha quedado como amistad. Que es lo bonito de todo esto. Que al final termina escogiendo amistades. Y ya está. Voy a poner... Me voy a poner pijama pronto. Y... Me quiero poner... Que anoche me voy a poner... No me voy a llegar con la saccarilla. Hola, UFO. O sea, ese es el planazo. Me quiero ir pronto al sofá. Porque hoy... A las cuatro y media de la tarde. No he hecho acto de presencia aún por Instagram. Y yo soy de las de todos los días subir algo en Instagram. No he hecho acto de presencia. Así es que quiero... El vídeo de Mercadona me va a tardar. Porque... Tengo que ir poniendo los precios de cada cosa. Dios, qué sol. Tengo que ir poniendo los precios. Entonces me va ya no más tiempo. Entonces esto puede ser que no lo haga completo. A ver que me lo dejo a la mitad de editado. Y quiero eso. Ponerme pijama. Irme pronto al sofá. Y liarme con... Las redes sociales. Estamos en un momento también muy bueno. Por ir metiendo publicidad ahora. Así que... Y como ya las chicas que llevo. Las tengo centradas. Entonces... Quiero lanzar el mensaje de nuevas plazas. Porque... Me gusta coger la gente poco a poco. Cuando me ha venido así varias en la misma semana. He dicho hasta la semana que viene o la otra. No es imposible. Porque... Es todo muy personalizado. Y primero haces una y luego otra. No puede ser. Si quiere hacer un buen servicio. Tiene que ser así. Y ya está. Y mía no sé dónde está. En el vestidor seguro. En el vestidor seguro. Así que... Bueno, voy a tomar un cafecito. Lo cual quiere decir que este blog va a ser un blog. De dos días. Porque... Como tenga que estar enfocándome a lo que estoy haciendo hoy. O estar en conversaciones. O estar con el ordenador. Pues eso. Hay ideas de todos. Yo soy muy de rutinas. Lo mismo que me gusta. Lo he dicho muchas veces. Romper la rutina. Me gusta tener mis rutinas. Así que... Bueno. Fijaros cómo se ve la luz hoy. Está bien. Entre las nubes. Tú chuche. ¿Te toca la chuche? ¿Eh? ¿Te toca la chuche? Claro. Como te he peinado. Ahora es tu momento chuche. ¿Quieres una chuche? Venga, vamos. Tete la chuche. Vamos. Venga. No se te olvide en un día, ¿eh? No se te olvide en un día. Vamos a dar tu corazón. Vamos, que te vente para que te voy a pillar aquí. Toma tú tus chuches. Cuatro. Venga, hoy te voy a dar... Seis. ¡Ja, ja, ja! Voy a buscar, a ver, no sé por dónde echarme que del sol. Está de un frío, madre mía. ¿Cómo puedas estar tu frío? Estamos en un congelador. Dios, no puedes dejar la mano fuera. Eh, nevar no, no he vao, pero se ve que ha nevado los alrededores. Nevar aquí, en los alrededores, y hace brutal el frío que hace. ¡Ah! Dios, joder, está llevando el móvil en la mano. Parece que no iba a venir nunca el frío, ¿eh? Pues sí. Ha hecho esto de presencia a lo grande. Bueno, son las 11 y media. Acabo de hacer una parada en correos. A recoger lo que os dije, ¿no? Lo de las mascarillas para UFO. Y... Y nada, está Noelia ya aquí, esperándome. Así que vamos a empezar nosotras hasta que venga Adriana. Y me da tiempo de dejar esta mañana procesando un vídeo para... ¿Para quién? Ah, para Yonula. Así que... Vamos a ver si echamos la mañanita. Fijaros, esto ahora es 11 euros. Si ponen ofertas ya las 5. Y son las mismas. Vamos a caer de fondo. ¿Cuántos grados hace? ¿Mira los grados? Míralos. A ver. A ver, ¿cuántos grados? A ver, 7 grados. ¿7? Pero con la edición más baja si tiene lo que viene frío. No puede ser. Sensación térmica 3. Pues aún siento más baja. Mucho frío. Dios. Y luego, ¿sabes qué pasa? Que tenemos el frío metido, por lo menos yo, en el cuerpo del gimnasio. Porque hace mucho frío, sí. Hemos pasado un frío. Yo jamás entreno con sudadera. Llevo una temporada que no hago más que entrenar con la sudadera. Soy incapaz de quitarme la... ...de frío que hace. Bueno, 2 de la tarde. ¡Qué gusto! Está calentico. Aquí es que me trigo el termo. Voy para casa. Yo no sé dónde ha aparcado. Yo no sé dónde ha aparcado. Te lo juro. Ah, es muy fácil. Se ha aparcado allí. Pero es un desastre. He aparcado allí. Madre mía. Es que... Joder, todos los días se ha aparcado el coche. A mí se me olvida. ¿Dónde? Es que... Aún podría ser peor. Ya es una ocasión perder el coche. Ahora vamos, tío. Si no puedo ni tener la mano fuera. Se me está congelando. Mira los tortoritos. Con pijamita y ahí todo. Me he comido un puré de verduras. Que aún me he quedado allí en ese puchero que hizo Ignacio ayer. Tío, bendito. Es que... Ignacio tiene una mano para comidas. Madre mía. Y más así las típicas comidas tradicionales. Es que... Buenísimo. Y... ¿Qué más? Y le... Era un puré de verduras con... Con... Con arroz. Estaba espeso, pero le echa el arroz. Y como es este que no se pasa. Pero había muy poquito arroz. Bueno, estaba buenísimo. Me he comido. Me había un tazón. Calentico. Eso le digo a Ignacio. Ayer digo... Tengo tres tazones. Nada más. Tres. Porque cuando fui a comprarlos. Además los compré. Porque era un cambio. De... De los chinos. Que compré un molde para ir a ayer. Y luego no le iba y tal. Bueno, el caso es que lo cambié. Y digo, ¿qué me llevo? Y digo, mira, me voy a llevar bolos de estos. Y habían tres nada más. Porque si no me hubiera... No, así en plan pares. Se hubiera comprado cuatro. Pero bueno, me traje tres. Mira, lo utilizamos para merendar. Lo enjuagamos. Lo utilizamos para hacernos un bol de verduras por la noche. O un puré. O un no sé qué. Lo enjuagamos. Y digo, pues si con esta vajilla nada más podríamos sobrevivir. Bueno, mira. Yo me he puesto ya aquí en plan. Comodita. Zapatea. Hasta por casa. De pijama. Porque como he pensado. Digo, vamos a ver. Si es que... Me apetece una ducha caliente. No tenía hambre porque me había tomado el batido. Digo, porque si no intento aguantarme. Así vestía. Hasta luego a lo mejor a las siete de la tarde. Que ya pillo. Me ducho. Me pongo el pijama. Pero es que... Digo, mira. Me apetece ducharme. Me ducho. Y ya está. Y es una cosa que ya me quito. Y punto. Y... Y ya estoy duchado. Los cuatro menos veinte. Vale. Tengo exactamente un vídeo de Dermapen. Ese lo voy a poner. Yo creo que va a ser... Estamos a diecinueve. Vale. El del veintidós. Os voy a poner mi compra de Mercadona. Porque es más reciente. Sí. Pero es que quiero... Sí. Voy a editar que tengo... Tengo... Sí. Voy a editar uno de Sein. Que me quedan aún de Sein. Y así le fui dando puertas. Y... Voy a ver cómo los organizo. Tengo el Dermapen. El de Laos. Compra de Mercadona. Me he dado compra... Bueno. El viernes pasado. Ese día que bloqueé. Ciento ochenta y pico euros más. La batería. Ahí va. Más no sé qué. Madre mía está. Se ha disparado los precios. Y... Bueno. Como grabé ese vídeo. Y el vlog hoy es... Tengo que subir el vlog. Sí. Es el día del vlog. Claro. Hoy es jueves. Claro. Le he editado. Ya está. Y este que estoy grabando. Este. Este lo vais a tener el domingo. A las siete. De la tarde. Y luego el domingo a las ocho. Sabéis que tenéis otro en Yulola. Pues el de Yulola. No lo sé. Yo voy a poner mi compra de Mercadona. Que fue brutal. Brutal de compras. Me refiero. Oye. Pues yo no sé cómo me organizé. Que en catorce, quince minutos os hice el vídeo. Ahora iba súper acelerado. Para enseñar productos. Sabéis que yo me... Pua. Esperáis un montón. Pero hice súper rápido. Vale. Voy a iniciar sesión. Yo es que tengo aquí puestos un montón de seguridad esta. Y tengo que darme permiso con el móvil para que me pueda acceder. Si no, no me lo abre. Y... Y ya está. Eso es lo que voy a hacer. Ratito de ordenador. A lo mejor son... No sé. Vale. A lo mejor... Sí. Continuado soy yo. A lo mejor digo... O esta mañana digo siempre la tontería mía. La tontería mía. Porque vamos a ver. Quien te sigue porque bloqueas y tal. Tengo que pincharme. Notificaciones. Uf. Qué rollo. Digo, va a ser muy rutinario, ¿no? El día este y el de ayer. Pero es que realmente mis rutinas son así. Hay momentos que... Todos los blogs pueden ser... ¡Guau! Hay blogs también así. Porque mi vida es así también. ¿Qué iba a decir yo? Ah. Yo llevo un tiempo... Mirad lo que utilizo yo ahora. El calendario de Google. ¿Vale? Yo me meto aquí. Mira, vais a ver todo lo que tengo apuntado. ¿Cómo se abre? Ahí. Y veo... Mira, hoy me sale pincharme. Tengo que pincharme. Y aquí me lo voy anotando todo. Yo antes tiraba mucho de agenda. De agenda de papel. Pero aquí es que llega. Me apunto... Mirad, tengo... El... Hoy día 19 pincharme. Míralo. YouTube, YouTube. Cuando he subido vídeo. Mira, no he puesto el del martes. Pero bueno, de igual. Coger cita para el listing. El martes tengo apuntado. El día 31 la analítica. O sea, me voy apuntando las cosas conforme me acuerdo aquí. Y me lo va notificando. Y si luego por la noche estoy con la tablet. Como es Samsung también... Bueno, no. No sé qué calendario tengo. Si el de Google o el de Samsung. Pero bueno, la tablet de Samsung también lo tengo todo vinculado. Pero que si no fuera el caso. Con que lo tengáis de Google. Y esta agenda me la compré hace unos años. Que estas son caras. Ya veis que tontería, eh. Que tontería me refiero porque... Ya ves ahora. Y está muy bien. Además, el primer vídeo. Hay que grabar el primer bloco. Os enseñaba la agenda esta. Bueno, que ya tiene un tiempo. Yo me la compré cuando era comercial. Vale. Entonces aquí llevaba yo pues todo lo de los clientes y toda la historia. Entonces está muy bien. Porque llevase muchas cosas. Muchos apartaditos. Nada. ¿Os acordáis de los listings telefónicos? Yo creo que esto no lo utiliza nadie ya. Y todos los años para... Que justamente cuando empecé el canal. Que iba ese día a comprar hojas para la agenda. Bueno, pues me llevé la... Luego al final, no sé si llegué a contarlo. Os voy a contar algo que empecé a contaros hace dos años. ¡Ojo! Me até, lorito. Yo también. Bueno, el caso es que yo decía que no encontraba, ¿no? Hojas de agenda. Pues me llevé una hoja y me las pidieron en la papelería y ya está. Y todos estos años voy a la misma papelería. Este año no sé si se habrá acordado de mí que no he ido. Porque me he habituado a hacerlo aquí con el calendario y no sé. Yo siempre sigo, vamos a ver, de la comodidad. Soy que me hago mucho con las redes sociales, con informática, con todo el rollo. Pero sí que es verdad que hay ciertas cosas que me gustan en papel. Yo soy de las que se apuntan en la lista de la compra en papel y boli. Aún. O sea, hay ciertas cosas que me gustan, ¿vale? Me siguen gustando. Es lo mismo que leer un libro. Sí. Leo libros en la tablet. Sí. Pero como coger un libro en papel no es lo mismo. Para mí es como que no me transmite igual. Me gusta más en papel. Y la agenda es lo mismo. Me gusta mucho llegar, apuntar, escribir aquí mis cosas. Todas esas charraditas me gustan. Pero sí que es verdad que termina resultando más práctico. Porque es que todo empezó, pues, no me acuerdo qué es lo que me quise yo apuntar así, de médicos. Y es que te avisa, el móvil. Porque yo de últimas lo que hacía mucho era apuntar cosas en la agenda. Pero luego se me olvidaba lo más importante. Y era consultar el día. O sea, de últimas, de verdad, los últimos meses yo me apuntaba cosas y luego abría la agenda y miraba atrás. Digo, al lado, digo, si el martes tenía no sé qué, el este no sé cuántas. Entonces, por eso empecé a apuntarme citas importantes como puede ser cuando voy a lo de las uñas. Como siempre, de una vez para otra las tengo cogidas siempre. Cosas así que, o el médico. Entonces digo, joder, ¿por qué no apunto todo? ¿Para qué quiero tener una agenda para apuntar las cosas de YouTube? Estas cosas así de los canales, de las redes sociales, de ese tipo de cosas. Digo, y luego, por otro lado, empiezo a apuntarme la agenda. No, para mí, desde luego, la mejor agenda es esta. La de Google, la de Samsung, me da igual. Una agenda que te va avisando. O sea que, y luego, como lo tengo también vinculado al reloj, me sale aquí muchas veces. Anoche sale la notificación. Mañana pincharte. Que, por cierto, estoy hablando con vosotros y no me saca para pincharme. Me voy a sacarlo. O que tengo que dejarlo 30 minutos. Me quedaré ya esta dosis y otra. No he abierto la caja. Tengo que dejarlo 30 minutos para que se me aclimatice. Esto es lo que yo me pincho. ¿A que no lo abriré? Uh, que me he cerradito está. Ah, no, sí está abierto ya. Vale, entonces me queda una inyección nada más. Estas, antes era otra marca, ¿vale? Es el componente principal, en sí es el mismo, pero lo han cambiado. Vale, pues esta duele. No os lo podéis ni imaginar. Está sujetando el cacho de pie y la aguja entrando en líquido. Te mata, ¿eh? Te mata. Y la aguja, lo mismo, me hace o moraete o me sale más sangre. Normalmente me suelo pinchar en la barriga. A mí es más cómodo. Lo que me dijo la chica, dice, ves cambiándote, dice, a los muslos también. Pero los muslos me duele más. Bueno, unas veces te puedes pinchar mejor, peor. A lo mejor puedes pillar alguna venilla. Pero es que siempre, o sea, con esas son siempre. Con las otras... No me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, el componente principal es el mismo. Lo único que la ha cogido ahora, la patente, la otra. Ya se ve que la ha cogido con patentes para no sé cuántos años. Pues ya había terminado la patente. La han cogido esto, la marca Idacio. Que yo a Ignacio le digo muchas veces. Y mira, por eso duele. Se llama Ignacio. Y... Y desde que me pincho esta son mucho peor. Bueno, pues voy a ponerme aquí a hacer cositas. Que luego, con estos días así de frío, de que llegue a ciertas horas, me gusta irme al sofá. Luego es que te ha berugado cosas, meto publicidad, con las redes sociales. Entonces mi ratito de estar ahí sentada en el sofá, pues me gusta. Vale, cuenta atrás. 30 minutos. 30 minutos. Me lo pongo aquí así, ahora me avisa y ahora voy y me pincho. Vamos a hacer cosas, al lío. Venga, me voy al muslo. Mirad, llevo una toallita, que viene ya mojada en alcohol. Es que... Lo que te digo, es que esto lo diréis que va a tener así unos segunditos. Se va muy impregnado en alcohol. Y a esto se le quita el capuchón. Se clava. Paf, como un boli, y se aprieta. Y esto es lo que jode. Lo que va bajando la agujita. Y la tienes que mantener unos segundos. Ahora ha llegado y después de llegar hay que mantener unos segundos más. Y ya suelta. Es que es, no sé, como si fuera... ¡Ah! Una aguja más. A ver, es que una vez que las quita ya no va otra vez. Seguro, ya se queda guardada ahí el muellecito. Es parecido a cuando se pinchan los diabéticos. Pues eso. Mirad, es que pegue pelliquito. Luego me sale moraetes. Y mover así porque hay veces que se me ha quedado ahí como una bolita. Y es porque acumula ahí como líquido. Listos. Sube los pantalones. Hasta la que a dos semanas. Hasta la que a dos semanas. ¡Ah! ¿Ves? Ahora, ahora, ahora. Es como es pica, jueza. Las polo tirare. ¡Ah! Tengo que ir a por medicamento. No me he quedado. Pues justamente que tengo que ir en dos semanas. El 31. Que tengo que ir a... ¿Se ha caído aquí un papelito? El 31. Ah, de la agenda antes. El 31. Que tengo que ir a por... Allí precisamente al hospital. ¡Hostias! Como me duela la pierna. Y nadie me ha llamado a tocar en tren a pierna. Y encima cuádrices. ¡Guau! Ya verán. Me tengo que ir a pinchar la barriga. ¡Joder! No lo había calculado. Que tengo que ir a hacer una analítica ya en general. Pues ya me trigo medicamento. Porque me lo dan... Es que muchas veces muchos me habéis preguntado. El tema de la psoriasis. A mí me lo dan en la farmacia del hospital. O sea, yo no lo compro. Ni lo saco de una farmacia. O sea, en la farmacia del hospital. Me da las recetas el dermatólogo. Y entonces unas recetas especiales para farmacia del hospital. Y me da el máximo de dos meses. Más de dos meses no me da medicamento. Entonces el dermatólogo como me ve cada seis meses. Pues me da... Bastantes recetas para tener esos seis meses cubiertos. Y... ¡Joder! ¡Guapica! Y yo la voy sacando cada dos meses. Así que... Pues nada. La voy a seguir aquí editando. Mientras que... Mira, me observa. Mirad. ¿La veis? Ahí. ¿La veis? Mira cómo me observa. Bueno, voy a hacerme una manzanilla. Me he picado que por las tardes es lo que cambia en los gustos y todo. Soy una cafetera... Cafetera a tope. Y llevo una temporada que como que no me apetece el café después de comer. Antes me lo tomaba nada más comer. Luego me tenía que esperar un ratito. Y ahora... Ni con esas. O sea, es como que no me apetece. Para nada. Voy a... A preparar la manzanilla. Me pongo manzanilla de esta que tengo natural. Es que os tengo atrás luz. Me voy a ponerlos aquí. Una diferencia, ¿no? Esta huele... ¡Guau! Me encanta el huevo. La manzanilla de expansión. Y esto está buenísimo. Es de Mercadona. Este verde con hierbabuena. Lo pongo aquí. Y ahora cuando se termine de hervir el agua que está en el micro. Le pongo muy poquito porque está súper concentrado. Al ser natural. O sea, es que fijaros. O sea, es la flor. Con sus hojitas y todo. Y... Y nada. Mientras que se me hace. Lo dejo aquí un ratito. Mientras que se me hace. Voy a sacar... Que he hecho unas grabaciones esta mañana. Con el móvil. Entonces voy a... Voy a sacarlas. Del móvil. Voy a editar el vídeo. Que quiero que veáis de ese. En el 20... No sé cuándo. Me voy a echar aquí la sacarina. El 29. O sea, el último. Quiero editar. Vais a tener... Vais a tener... Aunque ya lo veis tontea que lo diga. Pero bueno. Sabía así que lo voy a decir. La semana que viene el del Mercadona. Porque como es reciente. Y digo precios. Y Mercadona está últimamente. Que de una semana para otra se nota una barbaridad. Los precios como los cambia. Pues por eso lo quiero subir ya. Entonces, este domingo vais a tener... Todo esto es en Yulola, ¿vale? En mi otro canal. Vais a tener vídeo del Mercadona. Entonces quiero editar otro. De Sein. Para el siguiente domingo. ¿Vale? Y el que sería el tercer domingo. Que sería el día 5 de febrero ya. Y ahora la hiervo bien. Ya lo tapo aquí. El día 5 de febrero. Pues ese sería el del Dermapen. Que está muy chulo. Porque os digo que es el Dermapen. Para qué sirve. Los tratamientos que se pueden hacer con él. Y os lo explico. Incluso me hago el tratamiento. ¿Vale? Y me hago el tratamiento de inducción a colágeno. Pero bueno. Varía con los otros tratamientos. Las agujas. La profundidad y tal. Y todo eso lo explico en el vídeo. Así que. Ya os digo. Está muy chulo. El del día 5 está muy chulo. Le quería haber dado prioridad. Pero yo prefiero que ponga el de Sein. Que lo tengo ya desde hace tiempo grabado. Y el de Mercadona. Que varían los precios. Y al otro lo dejo para el otro. O sea. Lo cual tendría 3 semanas hechas de... De grabaciones de Yulola. Así que. Voy a dejar aquí ya el vídeo. Porque hoy es jueves. Quiero dejarme editado este vlog. Porque mañana viernes. Ya viste mi rutina del viernes pasado. Lo que hago es que conforme vengo del gimnasio. Como. Me ducho. Recojo una vieja a la cocina. Y nos vamos a hacer la compra de la semana. Entonces ya de que yo ya vengo de la compra de la semana. Que son a lo mejor las 8 de la tarde. Ya no tengo ganas de editar. Y el sábado por la mañana. Quizás tengo un ratito para editar. Pero como no lo sé cierto. Lo que me puede dejar adelantado es este vlog. Que he editado mejor. Y en definitiva. No voy a mostrar ya mucho más. Me voy a mostrar ya mucho más. Y el sábado por la tarde. O sea. Y el sábado quiero grabar off-blog. Entonces voy a estar así más relajadita. Grabando. Quiero repasar la casa. Todas esas cosas. Creo que recojo Adrián. Y el sábado por la tarde. Queremos ir a comprar al centro. Quiero ir a Druni. Que quiero comprar dos cosas. Lo cual con lo que compre. Luego quiero haceros un vídeo para Yorola también. De mis compras que he hecho en Druni. Sí. Y luego es otro. Que me tiene que llegar ya lo de AliExpress. Y lo de Amazon. Ese va para otro vídeo. Otro de Amazon y AliExpress. De comprasitas. Y ya está. Y quiero a Druni. Ah. Y a comprar el regalo. Como tenemos un cumpleaños. Al otro fin de semana. ¿Vale? Y al otro. Creo que es ya pasar mal. En Timasonos. Que vamos a hacernos una escapada. Que está dándole vueltas. Y quiero darle aquí vueltas. Porque los leyes que me he puesto hoy. No estoy muy convencida con ellos. No me los pongo mucho. Y digo. Se los voy a dar a Diana. Y tengo aquí un par de camisetas de algodón. Que le quiero dar. Entonces. Antes. Quiero darle un repaso al vestidor. Porque de vez en cuando me obrigo. Si es que. Últimamente. Lo que le decía Noelia. Últimamente. Bueno. Ya lo he dicho otra vez. No me apetece más que llevar. Conjuntos de estos de dos piezas de seino. Como el que me regaló. Adrián de Zara. Jersey Soversize. O más cortitos. O sea. Es el estilo de ropa. Tengo una barbaridad de vaqueros. Y es que no me los pongo. Yo no sé el tiempo que yo ahora he sembrado un vaquero. O sea. Es que voy a la comodidad. Y estos modelos así. Va súper bien. Va calentita. Me encanta como sientan. Y es que va súper cómoda. Y es. Bueno. Una maravilla. Oye. Mirad. 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 Mirad cómo se ve. Oye. Marisopri. Vente. Vamos. Venga. Vamos. Por favor. Hombre. Ya me he dejado las zapatillas en medio. Entonces. Es que voy a darle un repasillo aquí. Si me da tiempo esta tarde también. Así que bueno. Nada. Voy a dejar aquí el vlog. Voy al comedor. Que son casi las cinco y media por ahí. Como se notan los días ya. Y. A seguir haciendo cositas. Y de aquí a nada. Ay. Hace el or en la casa. Y está a 20 grados. Voy a subirle. A ponerla a 20 y medio. A ver. Bueno. Poner la cara que va. Que va. El sol. ¿Dónde está el sol? Ay. Ya os despido aquí con el solecito. Que va. Ay. Que me equivoco. Que estáis aquí. Ja. ¡Gracias!